Chicana, mira cómo va a ver esos patos. Son muy lindos. No son lindos los patos. Y las palomas me dan asco. ¿Me das la mano? Quiero subir. No, 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 no. No, no seas infantil. Dame la mano. No va a ser mi pulpa. Así con tres. Vas a ver cuánto hace. Tiene el agua. Paloma, para. Ay, no. Pará, pará, córrete. Caminá. Cuidado, eh. Ay, pará, viene mucha paloma. No, 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 pará. Ay, no, pará, pará. Che, qué miedo. ¡Oh, Dios! ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Bien? Sí. Sí. Yo también. Estoy muy bien. Sí. Es increíble lo que comen. Están gordísimos. Sí, ¿no? Igual se los ve re felices y libres, ¿o no? Sí, por ahí deberíamos tirar a Chucky, ¿no? Tal vez yo debería hacer lo mismo que ellos. ¿Te querés tirar al agua? No. Hablo más de la bolsa de plástico que es mi casa y del hoy de mi vieja que no me deja respirar. ¿Y por qué no lo hablas con tu mamá? Porque con ella no se puede hablar nada. No, con la mía tampoco. Grita todo el tiempo. Son todos iguales. Son insoportables. Si yo cuando tenga hijos no les voy a gritar a ninguno. Yo cuando sea papá tampoco le voy a gritar a nuestros hijos. ¿Nuestros? ¿Por qué no? Bueno, me gusta. Ahí me gusta a vos. Ay, hay que decirle algo. Vení, vení. No, pero no, 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 no. Los tacos con el barro, vení. Mora. Dale, dale ritmo. Dale ritmo a la caminata. Mora. Vení acá, vení acá. No, no, no. Sí, no puedo correr. Vení para acá. Vení. Mora. Pendeja, parás acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿A dónde te fuiste? Mamá, sos un violento. No por allá. ¿Qué violento? ¿Cómo te vas a escapar? Te voy a arrancar todos los pelos. Con el corazón en la boca me dejaste. ¿Cómo te vas a ir de casa con este mamerto? De hecho vas... No, no, no te rías. Te lo digo de verdad. Yo no quería que yo venga. Chicos, es gravísimo lo que hicieron. ¿Saben cómo estamos? Preocupadísimos por vos, hija. ¿Cómo haces una cosa así? Estás loca. Exagerado, basta. Exagerado. Te vas de casa con el peligro de salir a la calle solo. Pero no... No sos policía ahora, ¿verdad? No, no sos policía. Tenés 13 años. ¡Porta! 14. Bueno, 14 es mi responsabilidad. Bueno, yo no puedo más. Me quedé sin vos. Escuchame una cosa, querida. Fuera de joda, te estoy hablando. Dejate de joder con el pescadito ese que transmiten enfermedades. Totalmente. ¿De dónde lo sacaste? No sé, está vivo. Bueno, yo voy a hablar con tus padres. Yo ahora voy a hablar con tus padres. No, 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 por favor. Con mi papá no. Mi papá me somete. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Me somete a sesiones de tortura. Me hace leer libros inmensos. Ah, leer. Ver pinturas del renacimiento. Pero está muy bien. Te hace leer. Te cultivo un poco. Algo. Eso tenés que hacer vos. Leer. Si yo lo hago sola, papá. No me tenés que obligar a nada. Lo que te quiero explicar es una cosa. Vos con este chico te estás nivelando para abajo. Vos sos mucho más inteligente que este burro. No le digas así, mamá. Dejate de escapar con este pibe. ¿Me escuchaste? De verdad te digo. Y tirá... ¿Dónde tenés el pescado? Tiralo, tiralo. No, te necesito nada. Vení para casa. A vos te llevo. Te llevo a tu casa. ¿Dónde era que vivías? Lugano. ¿Qué dijo, perdón? Lugano. Lugano, con B. Llevalo. Sí, sí, sí. Me quedo preocupada. No, yo lo voy a llevar si he ido toda mi vida a Lugano porque ahí he tocado. No, no, pero a lo mejor... El ochenta. Mira, yo te lo digo de onda. Te quiero mucho, pero vos también te mandaste un cagadón tremendo. Yo te dejo la parada del colectivo. ¿Te tomás el ochenta? Eso sí, no me tengas con el corazón... No, ¿por qué? ¿Me mandas un Whatsapp, un texto? Tengo Whatsapp. Bueno, algo, una carta. No tiene que verla. Para ver que llegaste bien. Ahora te dejo en el ochenta. Ahora te vamos a dar la plata, tenés la tarjeta, te la recargamos. Sí, a vos la plata. Y a vos un cachetazo. Sí, vení querido, camina. No, vení, ¿por qué me haces así? No, no, no la podés tocar. ¡Vení, mora!